Estos son camiones de una producción que se está llevando a cabo que es con motivo de los mil días de Allende en la moneda. ¿Cómo está financiada? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo financian el odio? ¿Cuándo esta serie va a salir? ¿Quiénes son los responsables? ¿Es parte del Ministerio de Cultura? ¿Por qué se financia el odio en Chile con plata del Estado? Tienen permiso para hacerlo, obviamente, piden protección de carabineros, pero díganme, ¿por qué se financia el odio de esta manera? ¿Y por qué es relevante los mil días de Allende? Más de 5.000 millones gastando en una película de mentira y los damnificados en el sur sin caza han negado muertos de hambre Y el gobierno gastando plata en una mentira La historia comienza desde el año 70 Desde ahí comienza la verdad De la dictadura de Allende De los asesinatos de Allende Más de 500 personas muertas En la dictadura de Allende Esa es la verdad Esa es la verdad Vamos a ver Vamos a ver Gracias.